hola chicas de nuevo bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión mis chicas vamos a traer unas uñas o un diseño en tipo natural super natural y super combinable con cualquier tipo de ropa que ustedes se puedan poner y pues bueno aquí como pueden ver yo no lo borré este pedacito para que ustedes vean que todos tenemos errores y aquí agarré la perla super super seca y pues no pego y bueno chicas aquí lo que vamos a empezar a hacer es la extensión de la uña acrílica es en un color natural este color natural yo lo tengo en uno de mis vídeos aquí en mi canal por si gustan pasar a buscarlo aquí en alguno de los vídeos del canal está cómo hacer la mezcla natural por si les llega a gustar pues ahí está el dato y bueno aquí estamos empezando por la por el área de peralte en esta ocasión chicas estamos aplicando la perlita a media uña natural y después ahí nos la vamos llevando hacia área de punta la vamos a estar empezando a dar al como se dice lineamiento la vamos a empezar a formar a cuadrar a planar muy bien de los laterales y a fijarnos perfectamente bien en los faldones para no dejar uno más largo que otro y así nuestra uña quede lo más estructurada posible y el momento de estar limando nosotros no tengamos tanto problema en ese aspecto y no tardar tanto también en esa forma de estar limando y bueno aquí ya vamos a estar poniendo otra perla un poquito más generosa un poquito más líquida como siempre les digo volteando el dedito hacia área de la mesa o a 45 y presionando muy bien el área de cutícula para que para ir sellando aquí disculpen el desenfoque chicas como que se me desenfoca un poquito pero ustedes pues se puede apreciar bien cómo es que yo voy sellando el área de cutícula recuerden que es una mano de práctica y este y aunque sea una mano de práctica pues tenemos que hacer la mejor aplicación para irnos acostumbrando al momento de que atendamos una clienta pues le hagamos un trabajo perfecto y bueno aquí voy a estar poniendo otra perla en el área de cutícula de igual manera así grandecita húmeda y la voy acercando al área de cutícula ustedes vieron como perfectamente la voy acercando con la pura punta del pincel y a la misma vez chicas la voy sellando ya una vez se sellada el área de cutícula la difuminé ligeramente hacia punta aquí retiro un poco de exceso que me que me llegué a pasar al área de cutícula perdón para no tener desprendimiento prematuro en pues en las uñas aquí solamente puse una perla de acrílico cristalino chicas para encapsular lo que es el área de cutícula esa la voy a estar difuminando ligeramente hacia punta y con esto es más que suficiente creo que solamente puse esa perlita o no me acuerdo si puse otra perla en área de punta pero pues este color en sí si quieren no lo pueden encapsular chicas este color en sí puede quedar así pues lo pueden dejar de esta manera y este solamente dar el grosor necesario pero yo en esta ocasión como en el área de punta aquí están viendo que estoy aplicando otra perla la de que un poquito más es delgada entonces quise encapsular un poco solamente para darle el grosor ya necesario y así es como quedó esta aplicación de esta uña en la siguiente uña chicas vamos a estar haciendo un diseño bueno no un diseño un tipo como entre veteado o barrido o marmoleado como le quieran decir ustedes con tres tonos el tono natural un tono color café de la marca de fantasy neos y otro color café pero es mezcla que es de la colección viso de fantasy neos también estamos trabajando chicas como desde costumbre con el pincel número 10 de frida calo este pincel está súper recomendadísimo chicas yo ya lo he estado utilizando varios tiempos aquí en mi canal y ya lo había utilizado anteriormente en otros vídeos mucho antes este otro que había comprado hace rato ya pero pues ya pasó la historia entonces ahora compré este otro y es con el que vamos a estar trabajando aquí en los vídeos como les dije es un pincel número 10 con lisky de fantas de frida calo perdón y bueno aquí estamos aplicando lo que son las perlas en diferente o sea vamos aplicando una perla del color natural otra del color café otro de la mezcla otro natural y así sucesivamente chicas hasta dejar el efecto que a nosotros más nos guste o más nos parezca eso sí tratando de dejar nuestra línea nuestra este uña muy estructurada chicas porque como les digo pues si nosotros hacemos un trabajo desde el principio lo más estructurado lo más bonito posible ya no vamos a estar batallando el momento de estar limando chicas y vamos a estar ahorrando bastante tiempo en este como se dice proceso de la limada ya ven que es lo más tedioso es lo más que en el o sea no es tanto que nos tardemos en la aplicación sino en la limada cuando dejamos las uñas muy gruesas al momento de ya no saber ni cómo desgastarlas o cómo hacerlas más delgadas pues eso hay que tener mucho cuidado chicas y cuando están haciendo este tipo de efectos vean cómo es que yo voy palmiando los laterales de igual manera le voy dando este forma a la uña la voy cuadrando le voy subiendo los faldones y en caso de que me quede un poquito más bajo otro uno que el otro pues lo voy subiendo aquí lo que estoy poniendo es un acrílico café aquí disculpen la luz la el cómo se dice pues si la iluminación del vídeo en algunos casos pues se me quedaba un poquito más como oscuro no coloque muy bien la lámpara y bueno aquí vamos a aplicar otra perla del color natural de área de cutícula y la vamos a estar difuminando hacia área de punta esto es con la intención de tapar un poquito de intensidad en los colores anteriores que pusimos pero la verdad chicas quedó muy bonito ustedes al final del vídeo van a estar viendo cómo es que va a quedar lo que es este diseño y pues obviamente en esta ocasión en esta uña si vamos a encapsular para no llegar a retirar lo que es la decoración al momento de estar limando después de esto yo aplico lo que es el acrílico cristalino para encapsular toda la base de la uña y ya después una vez de encapsulado me voy a omitir como ustedes ya saben lo que es el limado y el pulido de las uñas puesto que con esta manita pues no me ha hallado la manera de empezar a limar y a pulir en cámara porque lo he tratado chicas pero lo he eliminado lo que son esos pedazos porque las uñas salen volando en serio no no se agarran ni ni este por más que yo intento agarrarlas no se agarran entonces pues evito ese el delimado y pulido ustedes ya han visto cómo yo limo y pulo en otros vídeos y bueno pues aquí vamos a empezar la decoración esto vamos a estar aplicando lo que es aquí es un es un gel un poquito grueso este gel es de na este gel sirve pues para dar finalizado lo que las uñas acrílicas pero yo en esta ocasión lo voy a estar utilizando para pegar lo que es la decoración que hoy vamos a estar pegando pues cristales en diferentes tamaños vean este cristal que hermoso brilla este es uno de los de los regalitos de mi amiguita que me hizo y pues este aquí vamos a estar pegando diferentes tipos de cristales diferentes tamaños y tratando de decorar solamente lo que es la uña del dedo medio ya después de esto yo voy a darle yo lo voy a dar finalizado con el mismo gel de na este es un gel es un top gel que sirve tanto para efectos pero yo la verdad no se lo recomiendo como para los efectos se lo recomiendo para dar finalizado porque si deja un brillo muy brutal muy bonito pero para los efectos a mí me lo recomendaron y la verdad a mí no me gustó para nada entonces ahí está el dato chicas y bueno ya después de esto les voy a enseñar lo que es la aplicación del gel del gel en todas las demás uñas y después les voy a enseñar el resultado pero no me quiero ir sin antes de decirles chicas que se suscriban a este canal que le den un clip a la campanita notificaciones para que estén al día o para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo que me compartan en sus redes sociales para que más gente se llegue a este canal y así poder ir subiendo poco a poco y ir creciendo un poco más aquí en el canal también te invito a que le regales un súper like a este diseño si te ha gustado que me dejes en tus comentarios qué tal te pareció si te las pondría si la decoración te gustó todo en sí del vídeo me gustaría saber tu opinión y pues bueno aquí está ya casi vamos a terminar lo que es el resultado vean esta uña del efecto cómo es que quedó pues bonita esta pasable ustedes al final del vídeo no al final ya después de aplicar lo que es el top gel van a ver cómo es que brillan estas uñas brillan de una forma brutal chicas yo se la recomiendo mucho y como les dije también son muy muy este combinables con cualquier outfit que ustedes puedan utilizar pues este es el resultado final chicas recuerden seguirme por instagram de de igual manera en la descripción del vídeo yo les estaré dejando lo que es el link a mi página de instagram y por allá estaremos saludando nos estaremos como les puedo decir respondiendo algunas preguntas les estaré dando mi opinión acerca de sus diseños cuando me los compartan y pues si gustan recrear estas uñas con todo gusto lo pueden hacer y compartírmela por instagram y bueno pues qué más les puedo decir chicas a mí me gustó bastante este vídeo es un vídeo es un diseño muy 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 natural a la verdad me encantó espero que también a ustedes les haya gustado lo que es la aplicación de estas uñas y recuerden que les tengo programado el vídeo de cómo tomar la perla perfecta para aplicación de un de una uña acrílica más el vídeo de la aplicación de una sola perla para que ustedes lo vean más a detalle estos vídeos se los estoy guardando porque se los quiero hacer más detalladitos más bonitos y que ustedes les entiendan mucho 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 mejor y pues recuerden que yo les mando muchas bendiciones mucho con mucho cariño de igual manera gracias y agradecimientos por todos todos los comentarios tan bellos que me han dejado en los últimos vídeos que he estado subiendo por ese apoyo tan bonito que me dejan y pues bienvenidas a todas las nuevas chicas y chicos que han estado subiendo suscribiéndose al canal y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez adiós